El 6 de diciembre del 2022, el Instituto Pinos de Anchorena, sede de Vicente López, celebró en sus propias instalaciones un nuevo acto de colación de las Tecnicaturas de Enfermería y Análisis Clínicos, durante el cual fueron distinguidas en forma conjunta las promociones 2021 y 2022 a raíz de la postergación impuesta por la pandemia. El director de esa sede, profesor ingeniero Néstor Larovere, pronunció palabras de bienvenida para recibir a los egresados. Conocernos de una manera más que especial, a través de una pantalla. Posteriormente, en nombre de la Fundación Argentina Educacional Cristiana, se entregó una Biblia a cada egresado con el objetivo de acompañarlos a lo largo del ejercicio de la profesión con el ideario de los más nobles valores espirituales y humanitarios. Seguidamente, los egresados procedieron al encendido de velas, preparándose para la ceremonia de la promesa profesional. ¡Gracias! 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 Luego, quienes egresaron de la Tecnicatura de Enfermería, participaron de la tradicional ceremonia de jura para asumir el compromiso profesional. La asamblea lleva una vida digna y ofrecerles mi atención a la vida. No estudiante contra el primer momento. No estendré de todo lo que sea roncio o Luego, las egresadas de la Tecnicatura de Enfermería, Raquel Evia y Agustina de Rosa, pronunciaron algunas palabras. ¿Cuántos de nosotros durante estos tres años estuvimos a punto de derrumbarnos? Seguidamente, la profesora Laura Russo pronunció palabras de despedida para los egresados de la Tecnicatura de Enfermería. Son cosas inesperadas, que ni siquiera hubiéramos imaginado. Es cierto el cansancio. También hizo uso de la palabra el doctor Claudio del Prete, jefe de docencia e investigación del Hospital Zonal de Agudos, General Belgrano. Luego, se procedió a la muy emotiva ceremonia de entrega de diplomas a los egresados de la Tecnicatura de Enfermería. Gracias por ver el video. Posteriormente se inició la ceremonia de promesa de la tecnicatura en análisis clínicos. Posteriormente quienes egresaron con la tecnicatura de análisis clínicos también participaron de la ceremonia de jura. También hubo palabras de despedidas en representación de los alumnos de la tecnicatura de análisis clínicos. Tras el discurso se procedió a la entrega de diplomas de la tecnicatura de análisis clínicos. La tecnicatura de análisis clínicos Seguidamente la profesora de esa tecnicatura licenciada María Urlacher Cacharelli pronunció palabras de despedida para los flamantes profesionales en esa disciplina. Luego se realizó la ceremonia de entrega de medallas a los mejores promedios. En el caso de análisis clínicos Sobre el cierre se invitó a todas las familias a participar de una sesión de fotos para dejar registrado ese importante momento con los flamantes profesionales. Al final de esa jornada, algunos egresados y profesores fueron entrevistados por el canal de televisión Somos, señal 7 HD, Flow Cablevisión, que emite para todo el país. Una aventura. Me anoté en el 2019 con toda la expectativa de arrancar y vino la pandemia. Me llamaron en abril diciendo, yo pensé que se iba a suspender todo, y me llamaron en abril diciendo, querés arrancar virtual, y yo les dije, no tengo tiempo que perder. Así que nos tocó en un momento de plena pandemia. No sabíamos que iba a pasar esta pandemia. Nosotros nos anotamos con la ilusión de justamente estudiar presencial. Antes que había predisposición tanto de la parte docente como de los estudiantes. También fue entrevistado para esa señal de televisión, el doctor Héctor Levis, presidente de la Fundación Pinos de Anchorena. Aquí reproducimos solo un tramo de esa entrevista. Pasamos momentos difíciles en la pandemia, pero gracias a la capacitación de años, pudimos pasarla muy bien en el sentido de la parte educativa, la gestión. Tenemos una plataforma virtual muy grande, muy efectiva. Asimismo, también fue entrevistado para la televisión, el profesor ingeniero Néstor Larovere, director de la sede Vicente López. Un año de desafíos, de trabajo duro, pero realmente estamos muy felices por lo que hemos conseguido a lo largo de este tiempo, no solo en el 2022, sino que en todos los años que estamos trabajando aquí, realmente hemos podido formar parte de un proyecto educativo que nos llena de alegría, de satisfacción, y realmente formar parte de la comunidad para nosotros ha sido y será realmente un privilegio. Una vez más, el Instituto Superior de Educación Pinos de Anchorena, como desde hace casi 30 años, con aquel primer ciclo lectivo en su sede central Mar del Plata en 1994, y que a lo largo de los años le valió altísimos reconocimientos internacionales, siente hoy el orgullo de sumar nuevos profesionales formados en la excelencia académica inspirada en la ética de los valores cristianos. www.preniambi.com 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 www.preniambi.com